Las campañas a la presidencia de México ya dieron inicio. ¿Saben los mexicanos quiénes contienden por la silla presidencial? Vamos a averiguarlo. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de México? Bueno, es Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y el de... ¿Cómo se llama el de Movimiento Ciudadano? No, es que no me acuerdo, ese no me acuerdo muy bien. Sheinbaum. Mi papi. Ay, yo qué payasa. Pues López Obrador. Pues Claudia Sheinbaum y la otra del PRI, pues no recuerdo qué nombre es. ¿Sequí es Claudia Sheinbaum? Sí, es. La doctora Claudia Sheinbaum, la ingeniera Xochitl Galvez y el de MC, no me acuerdo, Maynes, ¿no? Maynes. Pues yo no me he escuchado a Claudia Sheinbaum. Claudia, Xochitl y el otro, no sé, una de Monterrey. Álvarez Maynes, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina